¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Ya les había comentado que estuve casi dos semanas sin subir material. Estoy tratando de empezar a traer material, sobre todo de las cosas que me siguen preguntando en mis diferentes redes sociales. Bueno, prácticamente señores, el chico que tienes en pantalla, Helion I, luego saca temas que me parecen muy muy interesantes y hace poco tocó el tema donde dice, no compres el Ryzen 7 7800X3D. Bueno, realmente te recomiendo que veas el video, de hecho la verdad es que este cuate hasta hace buenas puntadas, pero es muy cierto lo que dice y simplemente repite lo que hemos estado comentando en el canal, donde muchas veces la recomendación que les hago es, trata de enfocar tu presupuesto en comprar la mejor tarjeta gráfica. Obviamente estamos hablando de una computadora para gaming, no vale la pena, por ejemplo, que tú quieras comprar el 7800X3D, porque sí, da un montón de frames cuando ves los benchmarks en diferentes canales, en diferentes páginas, pero claro, están corriendo una 4090. Cuando veas el 7800X3D corriendo en una 4060, en una 3060, o a lo mejor en una 4070, la cantidad de frames que vas a ver ya no van a ser lo mismo. Y es que lo menciona muy bien Helion, lamentablemente el marketing de AMD y todos estos canales que te quieren vender la misma receta, que no quieren ayudar a su comunidad, enseñar a su comunidad, evaluar tecnología, como nosotros lo hemos visto chicos, nosotros ya lo vimos, hay 7 puntos, 7 aspectos inteligentes hoy en día para evaluar una compra de una tarjeta gráfica. No puedes comprar una tarjeta gráfica hoy en día, o es más, después de ver mis videos, ya no vas a analizar de la misma manera la compra de una tarjeta gráfica, solo pensando en el rasterizado, solo pensando en el precio. ¿Por qué? Porque hay 5 factores más que ya sabemos que muchos canales no te mencionan por obvias razones. Bueno, pasa lo mismo con esta imagen. Este frame es el frame cable, este clave, perdón, de todo el video de Helion, que es como te demuestra cómo con el mismo presupuesto puedes comprar una tarjeta gráfica de mejor calidad. Por ejemplo, aquí nos habla de 1600 euros y en la primera propuesta, pues, se van equivocadamente, realmente, erróneamente, por el 7800X3D y llegan apenas a una 4060Ti. ¿Cuándo? Yéndose por un procesador más barato, y de hecho te voy a decir una cosa, hay cosas que se pueden mejorar en esta propuesta de Helion, es por eso que quise traer el video y obviamente me interesa tu feedback y me interesa escuchar tus comentarios. Acuérdate, si compras AMD o NVIDIA o Radeon, a mí no me importa, no me haces ni más rico ni más pobre. Lo que sí me interesa es seguir recibiendo los cientos de mensajes que me llegan al mes de personas agradeciendo el análisis, agradeciendo los consejos, porque al final esa es la comunidad a la que nos estamos enfocando. No nos enfocamos al fanatismo, ya lo he demostrado en varios videos que ser fanático es mediocre. No hay marcas buenas ni marcas malas. Hay modelos buenos y hay modelos malos, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que yo te podría decir del 7800X3D hoy en día? Sí es un muy buen procesador, pero el gran problema que le veo es el costo que implementa. Es decir, vas a tener que comprar motherboards arriba de 200 dólares, vas a tener que gastar en enfriamiento líquido, cosa que por ejemplo con el 13400 no tienes que hacer. Por eso el 13400, señores, sigue siendo el mejor procesador precio-rendimiento. Es un procesador que puedes usar DDR4. Por ejemplo, yo solamente, señores, de hecho, la información que tienes aquí es totalmente real. Yo gasté el doble en DDR5 y mira, a lo mejor probablemente obtuve un performance del 15%, pero pagué prácticamente el 100% más. Aquí lo puedes ver, 75 euros, unas memorias de DDR4, bueno, 140 euros para las memorias DDR5. Y no tienes un 100% de performance. Vas a obtener un 10, un 15 o a lo mejor hasta un 20%, pero no más. Y esto es lo que muchos canales no te dicen. Lo mismo con las motherboards, lo que les he comentado. Z690 o parecido, mucho más barato hoy por hoy con un 13400. Y aparte, el 13400 lo puedes enfriar con su propio disipador que ya te lo incluye. Esto te permite tener un presupuesto adicional para que puedas irte por una 4070, una 4070 Ti, o a lo mejor ya rascándole mucho, irte por una 4080. La realidad es que no tiene sentido un 7800X 3D. Por ejemplo, muchas veces me hacen preguntas de desarrollo. Es un pésimo procesador el 7800X 3D para productividad, para edición de video, para entrenamiento de inteligencia artificial. No te sirven en nada. Lo mismo también, por ejemplo, hoy por hoy estoy haciendo el tema de deployments en Kubernetes. Después les quiero traer un video explicándoles un poco más de esa tecnología. Bueno, estos procesadores 7800X 3D no sirven absolutamente para eso. Solo sirven para jugar. Y aquí es donde yo les digo, a ver, normalmente el argumento que muchos informáticos gamers damos es que una computadora es una inversión. ¿Por qué? Te sirve para jugar, pero te sirve para estudiar, te sirve para aprender, te sirve para desarrollar. Bueno, los 7800X 3D tienen un pésimo desempeño en todo este tipo de actividades extra. ¿Y cuál es el problema? Y yo se los he dicho muchas veces. Bueno, en lugar de gastarte 1600 euros, cómprate una consola de 400 dólares, de 350 dólares. Yo compré mi PlayStation 5, que por cierto lo tengo dos meses apagado, porque tengo muchísimo trabajo y normalmente cuando juego es que hago streaming. Pero bueno, prácticamente 350 dólares, señores, por la PlayStation 5, obviamente en una promoción. Pero vean la diferencia. Comprar un procesador que solamente va a servirte para gaming es un grave error, sobre todo cuando tienes un presupuesto justo. Cuando tengas un presupuesto para comprarte una 4090 y te sigue sobrando dinero y no te importa, bueno, ahí sí, vete por el 7800X 3D, como bien lo dice Helion. Pero si realmente tienes un presupuesto limitado, es un grave error irte por un 7800X 3D. Ahora, da propuestas Helion, yo veo que a él le gusta mucho MD y está muy bien. Digo, si él lo prefiere, si es su gusto, si es su inclinación, creo que está muy bien. Pero solamente me gustaría hacer un enhancement todavía para mejorar el presupuesto que él nos está mostrando. Por ejemplo, él nos habla de un procesador 6800X 5700X. ¿Cuál es el grave problema de ese procesador? Simplemente hay que venir a ver las especificaciones y es un procesador que solamente llega a PCI Express 4.0. Acuérdate de la recomendación que te he dado. Lo ideal es que cuando inviertas en una máquina nueva, trates de obtener la mayoría de las tecnologías más recientes. Bueno, hoy por hoy, con un 13400, en cuanto está, por ejemplo, el 13400, está prácticamente la versión F, que no tiene video, está en 186 dólares. Con la ventaja de que soporta PCI Express 5.0 y que vas a poder comprar motherboard de anterior generación. Lo vas a poder enfriar con su propio cooler y esto lo que va a hacer es que tengas más presupuesto para poder invertírselo a una tarjeta gráfica de calidad. Entonces, realmente, Helion confirma lo que hemos estado hablando. Solamente le hacemos un pequeño enhancement con el 13400 que todavía te va a permitir invertir, por ejemplo, en una mejor fuente de poder, en una mejor tarjeta gráfica. A lo mejor en un gabinete más bonito que le va a dar un aspecto visual mucho más extremo, vamos a llamarlo así, a tu build. Pero esto es lo que muchos canales no te dicen. De hecho, realmente yo no recomiendo Ryzen 5700 o 5800X por las limitaciones técnicas que ya tiene. Sin embargo, un 13400 sigue siendo una propuesta mucho más fresca. De hecho, Tom's Hardware, por eso le da el premio del mejor procedor gamer. Ahora, si no te gusta el 13400 y no te importa el tema de PCI Express 5.0, bueno, puedes irte también con el presupuesto B que Helion nos da. Simplemente, chicos, me preguntan todo el tiempo por esto. Hay lamentablemente mucha gente que quiere invertir en el mejor procesador. Realmente, señores, se los he dicho en varios videos, intenten invertir lo más que puedan en una tarjeta gráfica. Cuando yo compré mi 4090 el año pasado, hace dos años, me fui por el 13600KF porque costaba 300 dólares. Tuve la oportunidad, por el tipo de actividades, por el negocio, por las cosas a las que yo me dedico, de vender esa máquina y entonces poder comprar una máquina nueva. Y por eso es que me fui por el 14700KF. Un procesador no es precio-rendimiento, ¿vale? Lo mismo el 7800X3D no es precio-rendimiento, pero que hoy por hoy me permite jugar, hacer dual streaming, me permite hacer desarrollo, me permite hacer encoding, me permite hacer entrenamiento de modelos a través de inteligencia artificial de una manera mucho mejor que el 13600KF. Pero obviamente el presupuesto es mucho más. Por eso te digo, cuando ya digamos que tu presupuesto es bastante amplio, bueno, podrás irte por el 7800X3D. El 14700KF me parece una excelente opción también. Pero solo en ese caso, si no, trata de enfocarte en darle más recursos que tu budget te permita comprar una mejor tarjeta gráfica. Porque realmente, por ejemplo, hay un tema que menciona Alien y también lo confirmo. Señores, ayer estuve jugando Dragon's Dogma 2, que por cierto, me ha gustado muchísimo lo que he visto. Bueno, prácticamente, señores, el CPU no sube del 45% de carga. Es decir, este procesador, 14700KF, está sobrado. Está sobrado para mi presupuesto. Obviamente tengo otro tipo de procesos, otro tipo de actividades donde le exprimo más a este procesador. Pero para gaming, me queda prácticamente, no supero el 50-60% de carga. ¿Esto qué significa? Que si mi presupuesto hubiera sido menos, me hubiera convenido otra propuesta. El 13600KF probablemente, el 13400KF del lado de Intel. Bueno, lamentablemente, lo que es serie 7000 de AMD viene con el problema de DDR5, con motherboard más caras. Que por eso, no lo recomiendo en este momento. Y también el tema de la estabilidad de AMD, que lo hemos hablado. El tema de hacer overclock a las memorias, muchas veces, con una probabilidad muy grande, genera problemas dentro de AMD. Hay mucha gente que me dice, no, pues yo le quité el overclock. Bueno, entonces no compres memorias, que supuestamente serían para el overclock. Si de por sí con DDR5, la verdad es que estás gastando prácticamente el doble, te puedes quedar con DDR4. Le puedes meter overclock del lado de Intel y no vas a tener mayor problema. Bueno, chicos, un gusto. Espero que se haya entendido. Ya hablamos de cuando tienes un presupuesto limitado, cómo deberías de enfocarte. Y obviamente, cuando ya tienes mucho más presupuesto, cambia totalmente la forma de enfoque. Pero bueno, me preguntan muchísimo sobre este tema. Y bueno, creo que era una muy buena oportunidad para reforzar lo que dice Helion. Helion tiene totalmente la razón. Bueno, chicos, espero que este video les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video.